Más información www.más.org La siguiente stop es Rock Gardens La nariz no es nada Por favor, aparte como se le trae se imagina que está libre y todo cerrado de la parte No es que el niño, ¿dónde es que se está igual? ¿Cómo te salió? ¿La llegaste? Avisame, por favor Intermediario ¿Vas a tener que intermediar? Ni empe, no Mandame un foto, ¿no? ¿Qué? Ok, ok Ok, ok, ok Ok, no problem No problem Ok, no problem ¿Le dijeron que vino del Breakthrough Party? No ¿Le dijeron que quería jugar? Creo que le enseñan a jugar aquí ¿Cómo salió de clase? No, no No, no No, solo ¿Cómo salir de clase? La siguiente stop es Park Street.